¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a una noticia un poco extraña porque jamás pensamos que esto iba a pasar en el universo de Dragon Ball. Y es que hoy tenemos malas noticias. Para que entendáis este vídeo, habré subido otro antes, ¿vale? O después, da igual, donde vamos a hablar sobre un anuncio que va a haber de Dragon Ball, ¿vale? Un tráiler, un teaser de Dragon Ball, pero esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Lo que vamos a comentar hoy, ahora mismo, en día sábado. Por eso es importante que apretéis la campanita, que le deis al botón de like y vamos a comentar ciertas cosas que van a poder pasar a partir de ahora con los videojuegos de Dragon Ball y con el anime, el manga, la serie. Esto va a afectar al desarrollo del Budokai Tenkaichi 4 de momento para nada. Lo que me dicen es que de momento para nada, pero quédate en este vídeo porque te va a gustar y tenemos cosas que comentar bastante interesantes. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball. Bien, ha pasado que un alto cargo llamado Akio Iyoku, que es un alto cargo de Dragon Ball Room, un director ha roto con Sueisha, ¿vale? Sueisha es la encargada, pues bueno, de llevar todo el tema de licencias de Dragon Ball y demás. Y se ha llevado las licencias con él, lo que quiere decir que esto deja un futuro incierto con Dragon Ball. Ya sabemos que hasta ahora Dragon Ball es un anime, hablo del anime, que ha tardado muchísimos años en sacar una nueva versión y que parece que va a tardar los mismos en sacar otra, ¿vale? Vamos a leer la noticia porque me parece bastante interesante y han dicho informaciones que esto podría abrir dos vías, la de los videojuegos y la de las series y el manga, pero bueno, vamos a leerlo. Dragon Ball cambia de rumbo por completo tras conocer, tras romper su editorial y augura un futuro incierto pero prometedor para la franquicia. El director de Dragon Ball Room, Aiko Iyoku, dimite de Sueisha con el objetivo de llevarse a la franquicia de Akira Toriyama junto a él. Ojo, cuidado, ¿eh? Dragon Ball podría cambiar de rumbo muy pronto debido a los últimos acontecimientos relacionados con uno de sus departamentos y con Sueisha. La editorial propietaria de todos los derechos de la franquicia creada por Akira Toriyama hace 40 años casi. ¿Vale? Es que tienen los derechos. Pero bueno, tenemos aquí un frame de lo que es el Dragon Ball Kakarot, del DLC número 4 de Dragon Ball 5, de Dragon Ball Z Kakarot. Me he colado, el DLC 5. A través del portal Bunchun Online hemos conocido que Akio Iyoku, jefe del departamento de Dragon Ball Room, ha dimitido de su puesto para crear Cápsule Corporation Tokyo. ¿Vale? O sea, dimite para crear Cápsule Corporation Tokyo, que es algo también relacionado con Dragon Ball. Una empresa cuyo objetivo es explotar la franquicia de Dragon Ball. Cuando yo leo, el objetivo es explotar la franquicia de Dragon Ball a mí me gusta, porque significa que vamos a tener contenido de Dragon Ball. Una de las cosas que no me gusta de Dragon Ball es que, sí, sí, hay licencias y está Dragon Ball Super Heroes, pero en cuanto a historia y demás, el anime, yo tendré 70 años como sacar un nuevo anime al paso que hicieron con Dragon Ball Z. Porque han tardado muchísimo en sacar Dragon Ball Super, con lo cual, a lo mejor, esto podría cambiar de forma positiva, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo. Para aquellos menos familiarizados con el tema de Dragon Ball Room, es un departamento creado por Suecia en 2016, con la finalidad de producir, dirigir y distribuir contenido. 2016, más o menos, es cuando emitían Dragon Ball Super, 2015-2016. Además de aportar nuevas ideas para futuros proyectos vinculados para la obra protagonizada por Son Goku. ¿Vale? Al parecer, Suecia no le esperaba otorgando a Iyoku la libertad que él deseaba para llevar a cabo proyectos. Por lo que ha decidido llevar la marca a su propia empresa, Capsule Corporation Tokyo, para crear más contenido en torno a Dragon Ball. A excepción del manga, que seguirá en las manos de la editorial original. ¿Vale? Esta noticia incluso ha dejado descontento al propio Akira Toriyama, quien durante una breve sesión de preguntas y respuestas en la puerta de su casa, ha afirmado que no puede comentar sobre la situación. Además de asegurar que la idea del nombre de la nueva empresa no fue suya. ¡Pua! Si las negociaciones se desarrollan como se espera, es probable que la franquicia experimente un cambio radical. Durante la entrevista en 2022, Iyoku mencionó su entusiasmo porque era una multitud de proyectos relacionados con Dragon Ball. Esta situación, entre otras cosas, podría dar lugar a una nueva temporada de Dragon Ball Super para Toei Animation, que hasta ahora dejó de producir la serie a petición de Suecia. El futuro de Dragon Ball en la actualidad es incierto, pero podría ser bastante prometedor si Iyoku decide proporcionar la creatividad necesaria para generar nuevos productos en entretenimiento que cautiven a los fans de la franquicia. Esto es algo que a lo mejor se ha hinchado, Akiyo Yoku se ha hinchado y ha dicho, mira, quiero hacer proyectos, quiero hacer cosas, quiero subir cosas de Dragon Ball, quiero hacer series, pero Suecia no me deja. No me deja, hemos parado la serie, necesito una vía de escape para poder producir. Pues esa vía de escape es llevarse las licencias, llevarse y salir de Dragon Ball Room e irse a Capsule Corporation Tokyo, algo que no ha creado Akira Toriyama, pero que al parecer podría ser beneficioso para los fans, ya que podríamos ver no solo series, sino a lo mejor videojuegos o cosas realmente interesantes. Este vídeo va ligado a otro que se subirá más adelante, donde vamos a dar todos los detalles, no sé si adelante o atrás, porque esta noticia es de hace tiempo y el vídeo que tengo que enseñar sobre un anuncio de Dragon Ball es más reciente. No sé cuándo lo voy a subir, pero quiero que sepáis que es un buen momento para Dragon Ball y para los videojuegos de Dragon Ball, porque van a haber muchísimas cosas que vosotros no sois conscientes, pero parece que está todo parado y no. Bueno, nos va a venir el nuevo Dragon Ball Tenkaichi, probablemente veamos algo de Dragon Ball a somar muy pronto, con lo cual que haya dimitido Akio y Goku por las limitaciones de Suecia para publicar cosas, significa que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y que vamos a verlas en un futuro, tanto en el canal como en cualquier sitio. Así que no hay que quedarse triste, ni va a desaparecer Dragon Ball, ni de repente Goku va a alcanzar el Super Saiyan 8, ni va a pasar, creo, nada trambólico relacionado con Dragon Ball. Solamente que vamos a producir de Dragon Ball más contenido y eso a mí me gusta, me entusiasma y solo la idea me encanta, solo esta idea me encanta. Tenía que comentarlo, tenía que comentarlo con vosotros y quiero que me digáis en los comentarios qué opináis. Es muy importante que le des like a este vídeo porque quiero que toda la gente comprenda lo que pasa, lo que pasa con Suecia, que es la encargada de la serie Dragon Ball, toda esta mandanga y quiero que sepáis qué pasa realmente con la noticia. Y dicho esto, tenéis en el primer enlace de la descripción mi canal secundario, donde me estáis siguiendo, el mes pasado fuimos 305 o 308 nuevos suscriptores, os podéis suscribir, tenemos dos series activas, el Red Dead Redemption, el Faith Farm que hemos empezado ahora y vamos a empezar a activar Spider-Man, que ya se han grabado varios episodios del Marvel's Spider-Man porque necesitamos completar todas estas series antes de que venga el Spider-Man 2. En ese canal hablamos de noticias de videojuegos, hablamos de un montón de cosas que os gustan, que nos entretenemos y que estamos disfrutando. Así que si compañero quieres verme jugar otro tipo de cosas que no sea Dragon Ball, mi canal secundario oficial que está en la primera línea de descripción en el cual voy a dejar un anuncio después de este vídeo, es el momento perfecto para suscribirte, para activar la campanita y para apoyar. Y también en este canal. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya aclarado varias cosas. Espero que os guste, que le deis al botón de like y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.